Muy buenas noches y muy buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean y bienvenidas jóvenes caficultores. Es un gusto poder tenerlos en un curso más, en este curso maravilloso de manejo y conservación de suelos en Cafetal. Gracias por haber atendido el llamado que se hizo a cada uno de ustedes y en cada uno de los países de donde nos están sintonizando. Mi nombre es Julio César Hernández, soy instructor de clases virtuales y vamos a estar hoy, pues tengo la oportunidad de estar moderando a la ingeniera Linsen que nos va a estar compartiendo hoy la clase Introducción al Suelos y sus Características. Es un privilegio poder estar aquí y presentarles una clase muy interesante, ¿verdad? Que yo sé que va a ser de mucho éxito para ustedes cuando la implementen en cada uno de sus fincas, en todos los países de donde nos están sintonizando, porque no solamente nos sintonizan desde Honduras, sino que nos están sintonizando desde Nicaragua, desde Guatemala, desde México, Estados Unidos, Colombia y todo lo que es Iberoamérica. Así que muchas gracias por permitirnos entrar hasta el calor de sus hogares. Quiero dejarles algún par de recomendaciones que siempre tenemos, muchachos, en cada uno de estos cursos, ¿verdad? En este caso, pues comentarles que deben tener una libreta para tomar nota de todo lo que se esté hablando. También recuerden apagar su micrófono, tener apagada su cámara y tener una red de Wi-Fi, pues que sea una buena, que tenga una buena conexión para que no tenga interrupciones a la hora de la transmisión. Así que, sin más preámbulo, ¿verdad? Quiero pasarla ya con la ingeniera Linsen García, que nos va a estar compartiendo esta maravillosa clase. Así que, ingeniera Linsen, la sala es suya. Gracias, gracias, ingeniero Julio. Pues como siempre, muy, muy emocionada por estar aquí, siempre acompañándolos. Una nueva clase. Obviamente, pues esta clase es bastante introductoria porque vamos a hablar un poco de conservación. Y pues necesitamos conocer mucho sobre las características del suelo, qué es el suelo en sí. Y pues vamos a ir viendo poco a poco lo que es el suelo. Recordarles que tienen que llenar el INV de asistencia. Saludos, pues, a todos los que están por Facebook, por YouTube. Ahí están los compañeros también contestando sus preguntas a través de las diferentes sesiones que tenemos iniciadas. También, pues, estamos a través de Telegram. Se está transmitiendo lo que es la clase de hoy. Yo sé que queremos estar, pues, poder compartir con ustedes de diferentes plataformas, pues, que se le haga un poco más fácil a ustedes. Y, pues, decirles recuerden llenar el INV de asistencia. Como la clase, el curso es corto, entonces les vamos a dar, pues, la oportunidad de que puedan registrar en cualquier momento, ya sea después de la clase o durante la clase, pueden registrar su asistencia. Igual los compañeros van a estar enviando el INV para que ustedes puedan llenar el INV de asistencia. Bueno, ingeniero Julio, tal vez usted me va a ayudar un poquito ahí con la presentación, estarla cambiando por ahí. Ahí, pues, me disculpan un poco si escuchan decir, bueno, pase la siguiente o con la siguiente, démole. Y, pues, ahí podemos empezar, ingeniero. La clase de hoy es introducción al suelo y sus características. Como pueden ver ahí, hay diferentes tipos de suelo. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre a qué se refiere cuando hablamos de vertisoles, cuando hablamos de calcisoles. No me voy a meter mucho porque yo sé que esto, pues, ya bastante avanzado, un tema de suelo bastante avanzado, pero ya vamos a ir viendo poco a poco cuál es la importancia de ir conociendo estos tipos de suelo y cómo lo voy a poner en práctica yo en el momento que tenga mi cafetal. Y no simplemente para café, sino que para todos los cultivos que yo puedo establecer en algún momento durante el transcurso de mi vida o yo decido, pues, que voy a mezclar ya sea aguacate con café o cítricos con café o plátanos con café. Entonces, ir conociendo la textura y la estructura del suelo me va a determinar a mí qué tipo de cultivo sí puedo sembrar, si lo puedo adaptar a mi suelo o si puedo ir corrigiendo lo que es algún tipo de mala estructura que tengo en el suelo. Nuestro curso, pues, manejo y conservación de suelos del cafetal es un curso bastante amplio que vamos a hablar exclusivamente de lo que es el mejoramiento del suelo. Recuerden que el suelo, pues, es donde nosotros cultivamos. Sí hay muchos otros cultivos que están aeropónicos, hidropónicos. Tenemos, pues, diferentes formas de cultivar, pero yo siento que la mejor forma de cultivar es en nuestro suelo y la mejor forma de mantener nuestro suelo sano, pues, es haciendo muchas prácticas de conservación. La siguiente, Julio. Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta clase. Pues, primero es conocer los diferentes tipos de suelo. De ahí vamos viendo, identificar cuáles son estas características que presentan estos suelos. Ustedes van a ver, pues, unas imágenes bastante representativas de lo que es un suelo fértil, ya sea un suelo arcilloso, suelo limoso, suelo arrenoso, que me va a determinar a mí en qué tipo de suelo voy a trabajar y cómo voy a trabajar en este suelo. Porque suele pasar muchas veces de que las personas dicen, bueno, fíjese que yo he estado aplicando bastante abono y yo no miro que la planta, pues, mejore. Y a veces estamos con un suelo que es bastante arenoso y entonces, por ende, pues, se filtra mucho y se pierde lo que es los nutrientes. Entonces, la planta no llega el suficiente tiempo para absorberlo y a veces solo estamos, pues, malgastando o tirando nuestro dinero. Entonces, en otras, pues, tenemos la dificultad de que se mantienen como congelados los nutrientes ahí y no hace que la planta los pueda absorber porque tenemos, pues, una diferencia de capacidad o de carga en el suelo. Entonces, en estos tipos de suelos tenemos que saber qué tipo de suelo tenemos para poder trabajarlo. No es simplemente, ah, es que aquí puedo cultivar y, pues, voy a cultivar este producto y aquí voy a ver cómo me va. Y empezamos, tal vez, a aplicar producto químico y miramos que no tenemos un resultado bastante favorable. Entonces, empezamos a ver que a veces es el producto que no funciona, a veces, pues, es que no estoy tirando la cantidad correcta, tengo que aplicar más, se hace un poquito más el gasto y no notamos bien qué tipo de suelo tenemos y tal vez puede ser el suelo que no nos está dejando que estos nutrientes pasen a la planta. Y, por último, pues, definir algunas características idóneas para suelos encafetales. Quiero que ustedes puedan reconocer un poquito más y podamos empezar a hacer algunas correcciones mientras viene la siguiente clase, ¿verdad?, que vamos a hablar puntualmente sobre todas estas características y sobre lo que podemos hacer para corregir. Porque lo que nosotros queremos es que ustedes también tengan la opción de que si tenemos un suelo arenoso, podemos irlo mejorando y podemos irle dando otra estructura a este suelo. No es que, bueno, ese suelo no sirve para nada, ahí déjelo, no. Es darle esa opción de que usted pueda trabajar este suelo y que pueda ir mejorando lo que es la textura y la estructura del mío. ¿Qué es el suelo? Pues es la porción más superficial de la corteza terrestre que está constituida en su mayoría por residuos de roca. Ahí en la plataforma, pues, tenemos un video donde muestra muy bien lo que es el proceso de meteorización o de formación del suelo. Entonces, en los diferentes puntos de la región del mundo, nosotros tenemos diferentes rocas madres, donde cada proceso, bueno, cada año, miles de años, empezó a meteorizarse, empezó, pues, a desglosarse en partículas muy finas, muy grandes, de diferentes colores, como ustedes pueden ver en la imagen, que empezamos desde rojo, amarillo, gris, y, pues, ahí tenemos la parte de encima que es asfalto. Ya sabemos, pues, que ahí hay un poco de relleno, pero prácticamente tenemos suelos que se caracterizan o se pueden ver de esa forma. Entonces, lo que nosotros, pues, tenemos en cada una de las regiones son diferentes tipos de suelo, dependiendo de la meteorización que hubo en ese momento. Pues, estos procesos también tienen alteraciones químicas y físicas, así como de la materia orgánica. Que esto puede ser por la actividad biológica que tenemos en el suelo. Si nosotros, pues, proporcionamos una buena actividad, bueno, una buena cantidad de material orgánico, entonces, ahí vamos a ver que hay mucha más actividad biológica y microbiota que pueden hacer que el suelo sea más nutrido. Bueno, entonces, por ahí vamos a, esa es una pequeña referencia de cómo se mira un suelo y cómo se va dando de diferentes formas, colores, cantidades de partículas, ya sean finas o gruesas, de lo que es el tipo de suelo. Ahora bien, la composición del suelo. El suelo está compuesto por sólidos líquidos gaseosos como el aire, el agua, los minerales y la materia orgánica. Recuerden que nosotros, pues, tenemos un suelo y a veces decimos, bueno, en el análisis de suelo me salió tanto porcentaje de material orgánico. Y nosotros tenemos una pauta donde nos dice el máximo, mínimo y el intermedio de material orgánico que nosotros podemos mantener en nuestros suelos y así ya sea agregar o mantener lo que es la microbiota o la microbiología del suelo. También, pues, está compuesto por aire, no en grandes cantidades, y esto también va a variar mucho dependiendo del suelo. Recuerden que las partículas más grandes, que tienen más espacio, que son menos compactas, va a haber mucho más aire de estos otros suelos que son un poco más compactos, ¿verdad? Igual, la cantidad de agua va a ser diferente en los tipos de suelo que nosotros tenemos. Los minerales también van a ser diferentes y es lo que les mencionaba al principio. Cuando nosotros tenemos un suelo que es bastante mineralizado, o sea, que tiene muchas partículas, ya sea de calcio, de boro, de fósforo, de otras que podemos encontrar que son más visibles y ya les voy a explicar cómo lo podemos identificar, entonces ya sabemos, pues, el tipo de suelo con el que nos podemos encontrar. Y, pues, los suelos se diferencian por sus propiedades, tanto físicas, químicas y biológicas. Y quiero, pues, recalcar algo aquí muy importante por la cual ustedes van a empezar a identificar. Primero, tenemos las características físicas, que eso casi, casi que estoy totalmente segura, casi que estoy totalmente segura, que les va a aparecer todo en un análisis de suelo que ustedes hagan. Y a veces decimos, bueno, pero ¿para qué me aparece la textura del suelo a mí? ¿Para qué la voy a ocupar? ¿O para qué me aparece la densidad? ¿O para qué me aparece la estructura? Entonces, cuando ya nosotros vamos conociendo lo que es el suelo, entonces ahí vamos determinando, ah, yo tengo tal estructura de suelo, o yo tengo tal textura de suelo. Y es de esta forma que el análisis me está diciendo que mi suelo está perdiendo tal vez muchos nutrientes porque tal vez es un suelo muy arenoso. Entonces, cuando yo estoy haciendo las aplicaciones, no estoy corrigiendo antes la estructura o la textura y estoy haciendo las aplicaciones así nomás. Y me dicen, apliquemos tantos sacos de tal cosa. Y tenemos un suelo arenoso y tenemos algunos lugares que se le exibia o que se lava, como decimos nosotros vulgarmente, ¿verdad? Que se lavó. Entonces, perdimos los nutrientes. Entonces, ¿cómo vamos a ir mejorando? A través de las prácticas de conservación y también la aplicación de material orgánico. Yo creo que la aplicación de material orgánico es como la base para mejorar la estructura y la textura del suelo en todas las características, ¿verdad? En todos los momentos. Yo siento que esta es una forma que nosotros, pues, podemos ir mejorando no solo nuestro suelo en nuestra finca, sino que también para ir dejando esa pequeña contribución en lo que es ir mejorando el suelo para futuro. Porque cuando nosotros dejamos un suelo muy, muy descubierto o muy desmineralizado, o sea, que no tiene minerales, esos suelos ya no sirven para cultivo. Y si no es a través de las aplicaciones, pero demasiado intensas de productos químicos, no vamos a poder producir. Entonces, tenemos que ir mejorando la textura y la estructura del suelo para poder ir dejando también una huella en nuestro planeta y siempre dejar, pues, ese patrimonio del suelo para nuestros hijos. Entonces, está la textura como propiedades físicas, la densidad, la temperatura y el color. Hay algunas otras pruebas como lo que es la calicata, que ahí también se mira mucho lo que son las propiedades físicas del suelo antes de mandar a hacer un análisis químico del suelo, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes también se vayan metiendo un poquito más. Ahí en la plataforma también hay alguna información adicional sobre el tema de calicatas y ustedes pueden ir adaptando a lo que ustedes se dedican. No simplemente funciona para café, sino que para diferentes frutales, para el tema de pastos, para el tema de cuido, de todo lo que es la producción. Entonces, es importante que ustedes vayan conociendo primero lo que es el suelo en lo que ustedes están trabajando y en lo que van a trabajar para partir de algo que me puede hacer a mí mejorar en lo que es la producción. Las características químicas, la fertilidad y el pH o el potencial de hidrógeno. Eso también viene en lo que es el análisis de suelo. Y uno dice, bueno, pero el pH me sirve a mí para regular y hacer las aplicaciones de cal o no hacer la aplicación de cal o ver qué es lo que puedo hacer dependiendo del pH o qué tipo de cultivo también puedo establecer dependiendo del pH. Entonces, de estas características se presentan mucho lo que son los análisis de suelo y más adelante ustedes lo van a notar y lo van a ver y también lo van a trabajar con los compañeros para que ya tengan pues esa base de dónde viene y del por qué nosotros necesitamos conocer estas cosas. Y las características biológicas, pues aquí nos encontramos con las bacterias, los animales, la microbiota, todo lo que son hongos y pues muchas otras cosas más que interfieren o que aportan a lo que es el mejoramiento de la textura y la estructura. Muy bien, ya que ustedes me escucharon hablar de la textura y la textura y la textura, pues aquí más o menos yo quiero hacer algo representativo a qué es la textura del suelo y cómo se mide. Eso prácticamente se mide a través de las partículas y del tamaño de las partículas y los minerales que nosotros tenemos en el suelo. Recuerden que les decía que dependiendo del color, entonces también nosotros vamos orientando a qué tipo de textura del suelo tenemos por ahí o cómo está estructurado este suelo. Y si ustedes se fijan las partículas más grandes o las que tienen mucho más espacio, pues ahí ya me determina a mí que es un suelo bastante arenoso, las partículas un poco más pequeñas que son suelos limosos y los últimos que son suelos arcillosos. En este caso, pues los con los que nos podemos chocar mucho más en el mundo del café son con los suelos arcillosos. Prácticamente por la zona de aquí siempre de Honduras miramos nosotros que nuestros suelos son bastante rojizos. Entonces la gente dice no, es que ese suelo tiene bastante arcilla, no sirve para hacer adobes o no sirve para mezclarlo con algunos otros ingredientes para hacer adobes o hacer, pues, bloques para construcción de casa. ¿Por qué? Porque son mucho más compactos. Entonces no se van a desboronar o no se van a deshacer mucho más rápido que un suelo, pues, arenoso. Y la peculiaridad de estos suelos arcillosos es que sí son suelos que tienen muchos nutrientes, pero en el momento de trabajarlo se hace mucho más trabajoso hacerlo. O sea, es mucho más cansado, se necesita más mano de obra. Igual, pues, la planta tiene un poco de dificultad en el momento de la temporada seca en donde si ella, pues, quiere empezar a expandir sus raíces le va a costar un poquito más y en el momento de la obtención de los nutrientes se dificulta por la capacidad de intercambio catiónico o aniónico que más adelante con el ingeniero Julio lo vamos a ver. ¿A qué se refiere? Y más que todo va relacionado con la disponibilidad de estos nutrientes dependiendo de la carga que tenga nuestro suelo. Entonces, aquí va reflejado un poco el tema de textura, estructura, porosidad y color. ¿Y cómo miro yo el color? Es muy, muy evidente. Nosotros pasamos, pues, por normalmente en las carreteras lo miramos muy, muy claro cuando nosotros tenemos las calicatas. Estos, pues, son saques de tierra o de suelo que nosotros miramos que tienen diferentes colores y eso, pues, va dependiendo mucho de lo que es el tema de meteorización o de formación de los momentos, qué tipo de actividades hubo en ese momento, tal vez, si hubo bastante, si se mira, pues, un poco como como café con negro, sabemos que hubo mucho material orgánico en ese momento, hay algunas personas que mencionan que si son suelos como un poco piedra revuelto con arena, quiere decir que en algún momento en esa etapa hubo agua o hubo un río cerca y, pues, dependiendo de lo que es la forma y el color, nosotros vamos determinando, bueno, los que son especialistas en suelo, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía un maestro en la universidad que él se emocionaba hablando de suelo y nos explicaba cada uno de los colores y como cuántos años podían tener de color a color en el momento en el momento de que se hacía la calicata. Entonces, eso, pues, es mucho más profundo hablar sobre lo que es edafología o suelo, pero que nosotros lo podemos ir viendo y lo podemos ir conociendo. Otra cosa que se une mucho a lo que son los colores de suelo, no sé si de algunos lo han escuchado y si no, pues, más adelante lo van a volver a repetir los compañeros, y que es el tema de las harinas de roca. Las harinas de roca, pues, son esas limos, arcillas, una mezcla de limos arcillas que son de diferentes colores. Pueden haber grises, pueden haber moradas, pueden haber verdes, pueden haber rojas, hay algunas que son blancas. Entonces, cada una de estas, dependiendo del color, me va a dar el resultado de que tiene ya sea cal, ya sea moligdeno, ya sea azufre, que es el más común, ¿verdad? Que se mire rojo, el suelo que se mire rojo, es porque tiene mayor cantidad de azufre, y entre otros nutrientes o minerales o microelementos que podemos encontrar, y que dentro de la agricultura orgánica, se trabaja mucho para poder hacer una mezcla de este tipo de harinas y así poder nutrir un poco más lo que es el suelo. Entonces, un poco mencionarles esto para que ustedes ya vayan pensando en el tipo de textura que tengo, dependiendo pues a qué me refiero con arena, limo y arcía. Y medio describirlos un poco por ahí. Perdón, los suelos arenosos como son más sueltos, son más fáciles de trabajar, pero tienen pocas reservas de nutrientes. Los suelos arcillosos pues son un poco más pesados, no drenan y se desecan muy fácilmente. Tal vez me puede regresar. Ok, se desecan muy fácilmente. Esto quiere decir que en la temporada de calor o en la temporada de invierno, perdón, de verano, entonces estos suelos tienden como a rajarse, se vuelve muy resecos y si nosotros no tenemos un buen sistema de riego, entonces la planta no puede absorber los nutrientes y se le hace dificultoso tanto a los frutales como en este caso pues al tema mucho de café y es donde la planta puede entrar en un estrés hídrico y cuando la planta entra en un estrés hídrico retrasa todo lo que es el proceso fisiológico de la misma entonces a veces dicen ay pero qué pasó que esta vez no floreó en tales y tales meses y fue por el hecho de que hubo un momento de sequía y la planta no absorbió los nutrientes y por lo tanto pues retrasó lo que es su proceso fisiológico ella se quedó parada no siguió haciendo su proceso normal y dijo bueno aquí no vamos a estacionar porque si yo sigo trabajando me voy a desgastar me voy a morir y pues lo que no quiero es morir entonces cuando nos encontramos con este tipo de suelo lo que nosotros queremos mantener pues es una cobertura sobre este suelo para mantener la humedad y que esta planta pues pueda ir teniendo esos nutrientes disponibles poco a poco y en el momento correcto para seguir su proceso normal son fértiles sí porque se acumula ahí todo lo que es los nutrientes pero no pone disponible a veces estos nutrientes a la planta entonces tiene sus ventajas y sus desventajas así como los suelos arenosos entonces a veces lo que nosotros queremos es una buena combinación de estos suelos y a veces se vuelve muy poco probable trabajarlos pero que no sea imposible si nosotros hacemos prácticas de conservación y los suelos limosos que tienen pues gránulos de tamaño intermedio que son fértiles y fáciles de trabajar forman terrones fáciles de desagregar cuando están secos esto es como decir una mezcla de estos dos que se vuelve bastante fácil de trabajar normalmente nosotros los miramos como unos suelos un poco café o un suelo negro entonces que se vuelve bastante poroso que tiene pues porcentaje de arena y porcentaje de arcilla y que esta mezcla se hace pues la más favorable para lo que son temas de cultivos de frutales y pues aquí tenemos algunos tipos de suelos algunos otros pues no han sido clasificados específicamente con características propias pero yo quiero que ustedes vayan teniendo una idea y es lo que más me gustaba de la clase de suelos que a veces el ingeniero nos hablaba como en chino verdad y yo decía pero de dónde sacó esos nombres el ingeniero y decía pues el tipo del suelo de los alfisoles de los andisoles aribisoles los vertisoles y yo decía pero a qué se refiere cuando habla sobre esto y pues cada uno de estos suelos son como la base para poder desglosar a nivel mundial los tipos de suelos que nosotros tenemos si estamos en Suramérica en Latinoamérica en qué les puedo decir en Europa en todos lados entonces ahí tenemos pues cada una de estas características dependiendo del tipo de suelo y cómo estos van evolucionando poco a poco pero llega a un punto donde nosotros decimos bueno de estos entisoles se evolucionó a tales y tales suelos pero ya cuando hablamos de estructura para el cultivo ya decimos nosotros pero tenemos tanto porcentaje de arena tanto porcentaje de arcilla o tanto porcentaje de limo o tenemos tanto porcentaje de limo arcilla o de arena limo entonces para que ustedes vayan teniendo un poquito una idea y yo pues quería hacer mucha referencia a estos tipos de suelo y que ustedes vayan teniendo una idea y dejarlos así como un poco picadito verdad sobre los tipos de suelo que tenemos y que esto les dé referencia a ustedes en sus países de dónde fue que se originaron estos suelos y por qué ustedes tienen esas texturas y estructuras de suelo en cada una de las regiones porque esto pues va a diagnosticar mucho lo que es el trabajo con suelo con azufre con calcio con molitem con boro un poco de más que todo haciendo referencia a los microelementos entonces ustedes van a decir también van a empezar a estructurar estos suelos por cuestiones un poquito más más visibles como los suelos que están cerca de los volcanes estos suelos pues son suelos que vienen de un origen específico donde estos suelos pues se vuelven mucho más ricos en minerales por el tema de que cada vez que hubo en su momento un derrame del volcán empezó a es como quien quema verdad el bosque entonces dice la gente no pero es que ese rastrojo que se quemó me quedó ahí en el suelo y se convirtió en un material orgánico y pues me va a nutrir un poco más el suelo así fue así eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos pues suelos que son cerca de los volcanes entonces esos suelos son mucho más nutridos pero también tienen esa dificultad que son un poco como arenosos entonces cómo trabajar con ellos ver cómo podemos hacer incorporación si necesitamos hacer incorporación de material orgánico y cómo pues podemos ir cuidando estos suelos porque realmente son suelos muy 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 apetecidos la siguiente vamos a dejar un tiempito por ahí de preguntas y respuestas y por aquí les dejaba un mapita estuvimos ahí buscando con el ingeniero Alex una foto lo más lo más lo más clarita posible verdad pero yo sé que hay muchas cosas que tienen sus publicaciones reservadas pero quería más o menos ubicarlos un poco en donde nosotros estamos que mencionaba por ahí el ingeniero Julio a nivel de Latinoamérica en México Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador Panamá Costa Rica los tipos de suelo que encontramos por ahí acrisoles también tenemos calcisoles que están ubicados un poquito en la zona de México también tenemos luguisoles que están ya entrando un poco más a la zona de Nicaragua casi por la costa del Pacífico si ustedes se fijan bien tenemos cambisoles también que están en la zona de Panamá ya entrando un poco a Colombia tenemos pues los acrisoles que también nos podemos encontrar en diferentes regiones y así pues ustedes pueden ir viendo cómo es que se fue originando lo que es este tipo de suelo y cómo lo vamos desglosando y en el momento de hacer lo que es de hacer nuestro análisis nos van a empezar a dar la textura y la estructura el color y vamos a empezar a decir bueno yo tengo una textura de tanto porcentaje de limo tanto porcentaje de arena y tanto porcentaje de arcilla entonces si no es muy arcioso pues voy a decir yo ah bueno entonces no tengo todavía la opción de poder trabajar a nivel de materia orgánica poner un poco más disponible mis nutrientes a la planta pues si ya miro yo que tengo un suelo un poco más arenoso bueno digo yo aquí estoy perdiendo muchas vitaminas muchos minerales para la planta entonces tengo que tengo que ver qué correcciones son las que voy a hacer y esto va a depender mucho de lo que son los el tema de conservación de suelo más adelante pues los ingenieros van a complementar mucho más lo que es la clase vamos por por temas de etapa y pues en la siguiente imagen vamos a trabajar un poquito sobre lo que es la textura creo que por ahí está el cuadro textural ahí está ok aquí tenemos un ejemplo tenemos un ejemplo bastante bonito bastante práctico tal vez me ayude ahí con el puntero rojo ingeniero julio y vamos a ir trabajando dice mi mi análisis que yo tengo 50% de limo vamos a esperar ahí ahí opciones de puntero tengo 50% de limo tengo un 20% de arena de abajo para arriba y tengo un 30% de arcilla entonces el resultado de esto pues que yo tengo un suelo franco arcilloso limoso si me está diciendo allí que yo tengo más porcentaje de limo quiere decir que yo tengo un suelo bastante nutrido que no es que no me lava totalmente lo que son los nutrientes o en el momento de el tema de filtración de agua pues me mantiene ese porcentaje disponible para la planta de agua y el tema de las arcillas entonces quiere decir que hay una buena relación entre lo que es la humedad los nutrientes de la planta y el tema de trabajo en lo que es las actividades agrícolas si puedo hacer yo una aplicación de material orgánico como para ir manteniendo lo que es esta estructura del suelo o esta textura del suelo y pues que me mantiene a mí en el margen de mantener pues el suelo en óptimas condiciones pero si por casualidad me dice que yo tengo un 70% de arcilla por ahí si marcamos ingeniero Julio tenemos un 20% de de limo y tenemos un 70% de arena entonces prácticamente estamos clasificando ahí este suelo como arcillos está totalmente arcilloso nuestro resultado es totalmente arcilloso si lo ubicamos en lo que es el triángulo textural entonces ¿cómo voy a trabajar yo con este suelo? estos suelos pues son un poco menos menos probables para trabajar con maquinaria yo voy a decir bueno tengo que hacer tales y tales prácticas de conservación de suelo incorporación de material orgánico y puedo hacer alguna algunos algunos pues nosotros le decimos acequias o para mantener lo que es el agua controlada porque se estanca el agua y a veces me mantiene mucha humedad entonces yo necesito hacer acequias cada tantos metros para poder ir drenando todo lo que es este suelo porque aparte de esto pues me aumenta también el pH o no se deja pues que el pH se mantenga óptimo para lo que es la planta aquí estoy hablando ya bastante general bastante general esto se aplica para todos los cultivos ustedes si yo tengo un suelo muy arcilloso que me retiene mucha humedad no puedo no puedo sembrar todos los frutales entonces lo que nosotros hacemos es lo que les mencionaba yo una calicata que es como hacer un agujero ir viendo qué tipo de suelo tengo en cada en cada en cada línea como en qué momento empecé yo a trabajar este suelo y si me va mejorando poquito cuántos años he tardado para mejorarlo y si tengo que hacer pues una 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 corrección bastante inmediata o rápida y profunda o qué tipo de conservación puedo utilizar en el momento de este tipo de suelo entonces este es un pequeño ejemplo que nosotros damos haciendo referencia en el momento de hacer el resultado o percibir el resultado de que me clasifiquen este suelo y aquí pues tenemos los suelos de los cafetales lo mejor es tener un suelo franco que este es como una mezcla entre los suelos limo un poquito de arcilla un poquito de arena y si ustedes se fijan pues aquí tenemos tres tres diferencias tenemos este suelo negrito que se mira prácticamente negro ahí es el suelo que nosotros queremos si ustedes se fijan en la imagen de en medio aquí tenemos un suelo rojo que yo creo que la mayoría lo identificó y que son suelos con bastante porcentaje de arcilla y el último suelo que es bastante arenoso son suelos que pierden pues muchos nutrientes que no retienen tampoco la humedad y pues que se hace muy difícil trabajar con ellos hay algunos cultivos que se adaptan mucho a lo que son los suelos arenosos hay algunos otros que se adaptan un poco a lo que son suelos arcillosos pero como tenemos el pino el pino se adapta muy bien que por ahí mire una pregunta y pues el pino se adapta muy bien a lo que son suelos arcillosos y pues tenemos lo más recomendado un suelo franco que tiene pues un porcentaje de limo bastante alto que me sirve a mí para trabajar y para que la planta pues pueda absorber los nutrientes que pueda eh pueda mantener humedad que se pueda trabajar muy bien en el momento de hacer algún tipo de labranza no solo para café sino que para otros cultivos entonces es muy bien eh es muy bien lo que es el tema el tema de los suelos francos explicaba que los suelos francos son como una mezcla entre limo arcilla y arena pero más porcentaje de limo ok pasemos a la siguiente entonces para que vayamos viendo un poco más cómo ir mejorando la estructura del suelo lo principal que les decía yo la incorporación de la materia orgánica esto pues va a depender mucho de lo que es la capacidad que nosotros tengamos también para la producción o la obtención de material orgánico nosotros podemos comprar sacos de material orgánico o lo podemos ir elaborando y pues ahí ustedes van a ver que hay algunos subproductos que nosotros encontramos en el café hablando de café específicamente que son la cascaría o la cáscara de café que me sirve a mí para poder hacer una incorporación después de trabajarlo en una composta verdad o poder trabajarlo en un bocache cualquiera de las dos formas que ustedes quieran puede puede prepararse lo que son lo que es un material orgánico para incorporarlo al suelo esto pues también va de la mano con algunas otras prácticas de conservación que ustedes la van a ver muy bien más adelante que pueden ser terrazas que pueden ser tanto barreras vivas para mantener lo que es el suelo que no se vaya a lavar que no se laven los nutrientes que tipo de correcciones a través de la conservación vamos a hacer en el momento que tengamos un suelo arcilloso un suelo limoso o un suelo arenoso entonces la incorporación del material orgánico como principal forma de mejorar la estructura del suelo y la textura del suelo es la como la la infalible verdad y esto no es porque ella va a ir haciendo un cambio bastante grande sino que más que todo la fauna y la microbiota que hay en el suelo va a ir mejorando lo que son estas estructuras del suelo ellas van comiendo van deshaciendo así como también las lombrices verdad hay muchas personas que utilizan lombrices carlifornianas para mantener lo que es el tema de la aireación en lo que es el suelo porque ellas mantienen los suelos arcillosos con un montón como casitas digo yo así como para ponérselo bien clarito como algunas casitas entonces ellas van también degradando lo que es el suelo y van generando humus y que este humus se va convirtiendo también en fertilizante entonces hay muchas formas hay muchas formas de poder ir trabajando lo que es la estructura y la textura del suelo dependiendo tanto del tipo de material orgánico que tengamos o de algún tipo de fauna que encontremos por ahí que nos puedan servir las lombrices californianas pues es otra opción bastante buena que se necesita para trabajar lo que son los suelos bastante arcillosos pasemos a la otra ingeniero por ahí y pues hay muchas personas que utilizan el tema de las pasturas dentro de los procesos de conservación hay algunos sistemas agroforestales que también se adaptan mucho a lo que es mejorar la textura y la estructura del suelo y yo no sé si por ahí han escuchado el método que es un igual que es no quemas y pues mantener lo que son las pasturas también mejoradas para aumentar ya sea la forma de aireación el material orgánico en el momento que se hace la chapia y algunas que son fijadoras de nitrógeno entonces ahí nosotros vamos dándole como un agregadito más a lo que es mejorar la estructura del suelo mantener nuestros suelos aireados y como práctica de conservación hay algunas plantas pues que se utilizan como para conservación para mantenerla de barrera viva que me pueden servir a mí para hacer para ser fijadoras de nitrógeno o incorporar material orgánico también actividades de labranza mínima y siembra directa que también va relacionado a lo que es el método que es un igual tal vez ustedes lo pueden encontrar por ahí es un método bastante bueno que ya se ha probado tanto en Colombia como en Costa Rica en Honduras lo están también pues adaptando un poco a lo que es Guatemala y también hay una investigación bastante bonita con respecto a las pasturas mejoradas en Guatemala en algunas fincas de café entonces es bueno ir comentando esto para que ustedes se vayan dando cuenta de que el objetivo es ir mejorando lo que es la calidad de los suelos método quexungual por ahí se lo va a escribir el ingeniero Alex incluir pues fases de pastura que puedan mejorar la estructura y retener lo que es el tema de rastrojo para incrementar la materia orgánica y mejorar la infiltración de las aguas ok creo que casi casi que termino por ahí van a estar pues las presentaciones por la plataforma no sé si los compañeros están ahí dando acceso a la plataforma creo que ayer habló el ingeniero julio sobre eso pasemos a la siguiente diapositiva que yo creo que ya es la última verdad y pues quiero dejarlos con este mensaje mantengamos vivo el suelo protejamos la biodiversidad del suelo pues día mundial del suelo es el lugar donde nosotros estamos cultivando es nuestro recurso que si en algún momento pues nosotros no lo cuidamos bien lo vamos a perder y va a ser como un desastre natural para nosotros mismos entonces gracias ingeniero julio pues hasta ahí no más quiero dejar mi presentación si hay alguna pregunta este que tengan por ahí estoy pues para servirles claro que sí ingeniera linsen hay muchas felicitaciones por su extraordinaria presentación estuvo muy muy interesante y pues ha estado muy dinámico el chat la verdad que han estado preguntando muchísimo quiero agradecerle al compañero Alex Caballero también que nos ha estado ayudando detrás de cámara contestando esa avalancha de preguntas verdad y gracias a todos ustedes por consultar y tener esa confianza de poder hacernos las consultas también quiero felicitar a los jóvenes de Facebook que siempre están ahí con nosotros sintonizándonos y la gente que nos está viendo también desde YouTube bueno iniciemos con las preguntas entonces primero nos consultan que si afecta sembrar el café bajo pino si usted tiene información al respecto bueno la verdad que hemos conocido muchas experiencias y a través de esta de este mismo curso nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que han trabajado café sobre pino y pues también tenemos la 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 experiencia del ingeniero saudí que ella pues tiene su café talso bajo pino y porque no ha tenido ninguna ninguna dificultad el tema ahí es lo que lo que les mencionaba por por pues que lo estuve mencionando desde el principio que es el tema de las aplicaciones de material orgánico para mantener lo que es siempre la fertilidad de los suelos pues yo creo que no ha tenido problemas porque hay mucha gente que menciona el tema de la alelopatía que hay en lo que es las 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 hojas de los pinos verdad con respecto al suelo y pues que en este momento pues no ha habido alguna afectación bastante grave igual nosotros teníamos una plantación pequeña no hago mucha referencia porque ahí por marcarla nosotros teníamos así como una 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 pequeña plantación de catuay caturra bajo pino y no tuvimos ningún problema eh la planta pues iba reaccionando muy bien lo que nos afectó sí fue lo que es el tema de roya pero ya ese es otro esos son otros cinco pesos verdad entonces no fue tanto por el tema del pino porque la finca del vecino pues está muy bien también no hay ningún problema y pues han sido muy buenas experiencias no simplemente el ingeniero de mi persona sino que hay muchas otras personas que han comentado por ahí que el cultivo bajo pino pues no hay ningún problema con respecto a café con respecto a café también nos pregunta David Reyes una consulta bien interesante y me gustaría que si puede ampliarnos respecto a eso porque yo sé que usted maneja muy bien el tema y nos consulta ¿podemos sembrar cafetal bajo maderables como caón? si la verdad que si no hay problema y esto es a través esto pues nosotros lo proponíamos en el curso de agroforestería solo que hay que valorar muy bien algo que no simplemente vamos a tener caoba sino que podemos tener otro tipo de cultivo porque en el momento o hacerlo escalonado porque en el momento de que nosotros estamos utilizando la caoba como sombra entonces estamos quitando la sombra al cultivo de café de cierta forma entonces lo que hacemos es hacer una combinación si hay mucha gente que siembra maderable entre como decir de barrera de cerco no específicamente trazado normal porque aquí nuestro objetivo es el café no es tanto la caoba sino que la caoba se vuelve como un subproducto o como un segundo recurso para poder tener más ingresos a nuestra finca pero nuestro principal cultivo en este caso es el café no hay ningún problema solo que si lo va a utilizar como sombra pues hay que mantenerlo bien regulado y en algún momento pues cuando vaya a sacar esa caoba que sí pues se tarda mucho tiempo pero si nosotros hacemos una buena mantenimiento a lo que es la planta de café nos puede durar casi al mismo tiempo de la caoba entonces ahí pues estaríamos quitando la sombra es valorar es valorar bien cuál es mi cultivo principal el café o la caoba entonces ahí pues solamente hacer ese pequeño análisis no hay ningún problema como para contestar así y pues en ese caso muy bien también nos consultan qué tipo de sombra recomendaría usted para café qué tipo de sombra permanente o temporal para café hay muchas hay muchas como hay diferentes variedades ¿verdad? diferentes alturas también hay que valorar muy bien a qué a qué alturas nos encontramos pero las que funcionan muy bien como sombra permanente son como las ingas las las sombras temporales tenemos lo que son eh la algunos le dicen huertas yo le digo eh también chatas o plátanos o bananos o guineos eh eso pues va a depender de la disponibilidad que tengamos de acceder a este tipo de productos hay algunas personas que utilizan naranja limones y mandarinas otras utilizan eh aguacate como sombra y pues eso va a depender también de mucho de lo que es la accesibilidad se pueden utilizar maderables pero como les mencionaba más que todo como una como una barrera rompeviento o como cerco que ustedes lo puedan aprovechar más adelante y que mantengan pues protegido pero en este caso las más comunes son las ingas eh lo que son las huertas o los plátanos o bananos y lo que son algunos frutales como naranja limones y mandarinas muy bien perfecto tenemos otra consulta desde facebook eh leo contreras nos pregunta ¿cómo puedo identificar eh el tipo de suelo y el ph de mi suelo? bueno eso específicamente hablando en el tema de ph va relacionado a un eh análisis de suelo ¿verdad? eso solo a través de un análisis de suelo hay algunas pruebas rápidas pero se necesita un equipo pues bastante un poquito sofisticado para para poder llevarlo a campo pero si se puede hacer eh pues una 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 premonición digamos de qué tipo de de p o qué la cantidad de ph que nosotros tenemos potencial de hidrógeno eh también podríamos hacer una evaluación de lo que es el tipo de suelo o la estructura del suelo si nosotros hacemos una calicata o sea hacemos un agujero eh donde tenemos de 50 por 50 eh o si lo podemos de hacer de un metro por un metro y ahí vamos viendo lo que son las diferentes capas si yo tengo pues un suelo muy rojo yo puedo decir ah este tiene más porcentaje de arcilla si yo tengo un suelo un poco más oscuro o negro ah tengo tanto porcentaje de lo que es limo eh o un suelo pues bastante franco si yo tengo tanto porcentaje de arena ahí me va a mostrar todo eso eso pues me hace una referencia a mí de lo que yo tengo en mi suelo y de cómo voy a ir trabajando pero eso también lo arroja lo que es el análisis del suelo usted dígale yo quiero saber la estructura de mi suelo o la textura de mi suelo y ellos le van a explicar tanto porcentaje y le van a mandar a hacer pues esa prueba de Calicana muy bien perfecto ingeniera Linsen vamos a pasar a las preguntas en vivo le parece está bien bueno vamos a darle la oportunidad a Patricia Escobar que tiene la mano levantada hace ratos así que para que ya no se le canse la manito por ahí la miraba por ahí la miraba ya tiene cansada la mano Patricia bien Patricia puede encender su micrófono Patricia puede encender su micrófono bueno entonces vamos a ver si Patricia no sé creo que tenemos problemas ahí con Patricia no logra bueno vamos a ver a José David Rivera a ver si nos si nos si puede acceder si buenas buenas noches ingenieros hola que tal como está saludos de aquí de Nicaragua pues quería hacerle una consulta con lo que respecta a la cobertura una vez a mí me me dieron una charla pues sobre cobertura con leguminosa lo que era frijol caupí frijol terciopelo y un frijol perdón hay una maniforrajero verdad estos tipos de leguminosa mejoran la estructura del suelo pues con respecto por lo menos a lo que son suelos arcillosos o arenosos que veo que son un poco más difíciles de trabajar o tal vez podría decir un poquito menos adecuados para café en su experiencia en su conocimiento usted como mira combinar este tipo de leguminosa para mejorar estructuras de suelo bueno realmente esa es como decir la diapositiva anterior un tipo de rastrojo mejorado realmente si de cierta forma yo lo recomendaría porque de cierta forma no si yo me aparezco a los tres meses perdón si yo me aparezco cada tres meses a la finca o voy cada dos meses a la finca a ver cómo está el frijol me inunda la planta esta planta pues es de rápido crecimiento más que todo el frijol caupí el maní forrajero no ese pues se mantiene más controlado y me gusta mucho más que los demás porque se adapta a diferentes alturas él puede estar desde los valles hasta lo que son alturas de 1200 1400 y hasta 1600 metros entonces este se adapta muy bien pero si yo lo dejo si yo no le doy mantenimiento entonces lo que va a hacer es no fijarme el nitrógeno y me va a empezar a absorber lo que son los nutrientes para el café y yo no quiero que haya una competencia yo lo que quiero es que este sea un beneficio para mi café que mantenga la humedad que mantenga la porosidad del suelo y que también me me proporcione material orgánico entonces hubo muchas experiencias en Guatemala con respecto a eso permíteme con respecto a la utilización de frijol caupí que pasó que como este rápido crecimiento entonces todas las guías agarró el café y empezó a convertirse en un parásito para el café entonces la gente tenía que hacer limpieza muy profunda a veces se gastaba más pero por el tema de que no lo mantenían controlado entonces es bueno siempre adaptarse a qué tipo de pastura o a qué tipo de cobertura yo puedo tener en mi finca si yo digo bueno no no soy de las personas que voy cada 15 días pero si quiero mantener la estructura la textura y la humedad de mi suelo entonces utilizo un maní forrajero o hay otra que es como una como una guía que es como moradita por ahí le voy a colocar una imagen también en la plataforma que esta pues ha sido un experimento que ha tenido técnica fe y semi café en colombia y que se ha trasladado a guatemala en en unas fincas modelos que hay por ahí entonces ahorita no recuerdo muy bien el nombre pero por ahí lo 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 voy a lo voy a colocar es para que ustedes vayan viendo no nos embarquemos a veces en un tipo de de cobertura que no no conozcamos muy bien cuáles son las dificultades yo siempre cuando hago una evaluación lo primero que pregunto es bueno a mí me pueden venir a dar una charla y mire qué bonito esto y mire qué bonito que es y usted le va a salir esto y le va a salir lo otro entonces yo como he sido bien cautiosa en ese caso entonces siempre le digo mire a mí séame sincera dígame cuáles son las dificultades de esto entonces siempre estoy así como buscándole lo feo de lo que podría ser algo demasiado lindo verdad entonces es el tema del control de crecimiento muy rápido si usted no lo mantiene pues a raya se convierte en una plaga o le absorbe todos los nutrientes o se vuelve en una competencia yo lo que más puedo recomendar es el maní forrajero porque es mucho mejor mantenerlo ese pues se puede hasta mantener chapeadito y tranquilo y mientras que los otros las otras frijoles los otros frijoles las otras leguinosas no 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 las no las comparto mucho porque yo conozco mis productores y yo digo no es que este productor no va a ir cada 15 días o cada mes es mentira entonces en ese caso pues recomiendo más el maní forrajero eso pues es mi comentario excelente muchas gracias ingeniero bueno gracias por participar y bueno gracias por estar con nosotros verdad siempre en el curso recuerde que mañana también vamos a entrar en el tema de interpretación análisis de suelo con el ingeniero Alex Caballero ahorita pues la ingeniera Linsen solo nos está dando una introducción a estos maravillosos temas de suelo verdad así que tranquilos no coman ansia vamos paso a paso y lo que ella dice es muy cierto verdad el tema de manejar este tipo de cultivos en nuestro café es importante tener un control sobre ello porque si nosotros sembramos una leguminosa buscando pues capturar nitrógeno ustedes saben que hay una asociación con una bacteria que se llama risodium que toma el nitrógeno atmosférico y lo incorpora al suelo en los nódulos sin embargo aunque nos esté aportando ese nitrógeno si nosotros dejamos crecer esa planta a tal grado que esté generando flor y fruto lo que va a terminar haciendo es absorbiendo los nutrientes que va a ser para nuestro café y como dice la ingeniera Linsen tiene que tenerlo controlado para todo propósito cuando hagan esto muchachos siempre hagan el corte en la etapa de floración para evitar que llegue a la etapa de absorción de nutrientes porque si no va a dejar barrido en ese suelo vamos a dejarle la oportunidad a una persona más y en la Linsen yo sé que ya estamos en la hora pero es que esto está súper interesante y usted le ha puesto yo mire a estos muchachos interesadísimos acá vamos a ver vamos a ver qué dice Ricardo Cortés Ricardo puede encender su micrófono un saludo un saludo para los que están por Telegram también buenas noches buenas noches Ricardo escuchamos mi consulta es digamos si tenemos un suelo con un pH bastante alto cómo lo podemos reducir a un pH que sea óptimo para la producción de café igualmente si estuviéramos un suelo bajo cómo lo podemos elevar para tenerlo en un rango óptimo excelente ok bueno no me voy a adelantar mucho verdad no me voy a adelantar mucho porque yo sé que el ingeniero Julio por ahí tiene la respuesta más concreta y todavía mejor explicada de lo que yo voy a dar porque el día tiene sus láminas por ahí hablando de pH arriba de 7 lo que nosotros normalmente recomendamos son el tema de drenajes y aplicaciones de material orgánico porque decimos no pero es que no puedo aplicar nitrato de amonio no puedo aplicar cal o no puedo aplicar ni cal viva ni cal muerta o sea no no podemos no podemos aumentarlo todavía más y no hay un producto tan específico que me baje las cantidades de aluminio o de calcio entonces lo que más lo que nos sale un poco más factible es el tema de la incorporación de material orgánico que se hace pues mucho más como les puedo decir un poquito más tedioso porque es conseguir material orgánico es ver si le voy a aplicar directamente alrededor de la planta o voy a hacer una aplicación intensa o y también pues el tema de drenaje porque eso es porque se acumula mucha agua y se satura lo que son los suelos entonces no hace que baje lo que es el potencial de hidrógeno y cuando tenemos un pH pues bastante bajo lo que hacemos pues es una corrección con cal o con ya sea con cal viva como a veces la conocemos o con cal apagada entonces ya ahí el ingeniero Julio va a va a hablar un poquito más de eso y hasta va a hacer pues un cálculo un poco más más concreto de cuánto por manzana o cómo se hace la aplicación cómo va a ser la aplicación de esta cal o cómo va a ser la aplicación o cómo va a ser la corrección cuando tenemos pues un pH muy alto y que va también relacionado a lo que es el tema de conservación de suelo entonces por lo menos para dejarle un poquito ahí explicado el tema de pH y eso lo miramos en el análisis de suelo nosotros hacemos un análisis de suelo y nos dice cuál va a ser nuestro pH en el suelo bueno muchas gracias ingeniera Linsen por esa amplia respuesta y también a Wilmer que nos hizo la consulta y gracias ingeniera Linsen por darnos un poco de participación en las próximas clases porque usted amplió el tema de suelo extraordinariamente así que esto solo es un preámbulo muchachos de lo que se viene para el resto de la semana ¿verdad? así que pilas no dejen de asistir a su clase el día de mañana siempre en el mismo horario recuerden que con el mismo link que les hemos estado compartiendo ¿verdad? desde tempranas horas con ese mismo link ustedes van a estar ingresando en lo que es la clase de mañana y las siguientes clases enviar un saludo a todos los muchachos que nos que se comunicaron con nosotros desde Facebook desde YouTube y pues también felicitarlos por este esfuerzo porque yo sé que están dando una mía extra quizás vienen de su trabajo vienen de la universidad y están dando una mía extra no van a arrepentirse de haber dedicado este tiempo para compartirlo con nosotros y así que también quiero comentarles que estamos estamos transportándonos a Telegram Telegram es como una plataforma parecida a WhatsApp ¿verdad? porque algunos me han preguntado ahí ¿qué es eso del canal de Telegram? tal vez piensa que estamos hablando como de canal 5 o de canal 6 no es una plataforma en la que usted puede chatear ¿verdad? mensajear tenemos un grupo en un canal en Telegram donde estamos migrándolos a todos los los integrantes de WhatsApp porque en Telegram nos dan la oportunidad de inscribir más personas ¿verdad? el grupo abarca más gente así que les agradeceríamos que cada vez que tengamos el link ustedes puedan ingresar a Telegram para estar más más cerca por decirlo así porque algunos no logran entrar a WhatsApp lo que pasa que por un número determinado de personas entonces WhatsApp pues nos bloquea así que no queremos que esté pasando eso y después ustedes se lo sacan nosotros imagínense gracias muchas pero muchas pero muchas gracias por haber estado con nosotros que Dios me lo bendiga a todos los esperamos el día de mañana vamos a estar con el ingeniero Alex Caballero ingeniera Lince muchas gracias por haber compartido una clase tan interesante como esta y la dejo con sus alumnos para que pueda despedirse de ellos gracias ingeniero Julio sí por ahí me estaba escribiendo no que ya 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 no la miro en el otro WhatsApp sí es que tuve un problema que es lo que mencionaba el ingeniero Julio me bloquearon mi WhatsApp entonces se quedó cerrado pues esa cuenta pero fue porque como teníamos muchos alumnos a veces pues cierto número de alumnos bloquean los WhatsApp entonces me pasó eso a mí y por ahí pues agradecerles por haberme escuchado por estar siempre pendiente de nuestros cursos de iniciativa por los jóvenes preguntaban por ahí que cómo van a hacer con el el link de Telegram los compañeros también nos van a colocar en la plataforma y está también en Facebook por ahí lo postearon en lo que son los chat para que ustedes puedan entrar al canal de Telegram recuerden pues que por ahí también se va a compartir información algunas imágenes se van a compartir también algunos videos que los compañeros crean necesarios y pues la ventaja que tiene Telegram es que pueden mantener toda la toda la conversación y información ahí aunque ustedes sea la primera vez que entre entonces saludos a todas y todos desde donde nos están mirando yo sé que desde muchos lugares por ahí han estado posteando y pues para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes bueno voy a estar por ahí detrás de cámaras en algunos momentos y gracias gracias a todos y pues sigan en el proyecto gracias por confiar en nosotros un gusto y y y y y y Gracias por ver el video